Yo soy Antonio López y estoy haciendo un viaje de Ciuna hacia Guaslala. Son 100 kilómetros aproximadamente lo que hay que recorrer. Y vamos a ver en cuánto tiempo lo hace el bus de transporte público. Acompáñenme en esta aventura. El viaje comienza tempranito a las 4 de la mañana. El reloj marca las 5 de la mañana y el bus ha recorrido 15 kilómetros. Y como en muchas otras comunidades, los productores se levantan tempranito para desarrollar sus actividades diarias. En este caso, el pastoreo o el arreo del ganado. Con un poco de suerte, cuando son las 5 y 30 minutos de la mañana, se puede apreciar la aurora con los rayos del sol. Aquí comienza la primera estación. El bus se ha detenido en Rosa Grande, justamente en un comedor, para desayunar. Los pasajeros hacen lo mismo. Acabo de ceder mi asiento por un momento, para una madre que va cargando a su hijo. Pero de eso se trata el transporte público. Han pasado 4 horas, desde las 4 de la mañana. Y apenas hemos recorrido 60 kilómetros, justamente en la comunidad del Naranja. El día fue fresco, pero desde su destino, el bus comenzó lleno y terminó lleno. Justamente estoy llegando a Los Llamas. Son las 10 y 15 minutos, justamente 6 horas de recorrido desde Ciuna hasta este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!